A los inversores, de devolver las inversiones a los inversores que creyeron en nosotros. Y nosotros y ustedes como socios van a salir beneficiados. Entonces, lo que les pido que hagan es de unirse a mí, a los inversores, a los líderes de Barrick, Latam y Asia Pacific. Y a los líderes de esta mina, de esta compañía minera, a salir y asegurarse que el sol, que no va a sentarse en veladero. Muchísimas gracias por su tiempo. Y si hay alguno de ustedes que quiera hacer alguna pregunta, serán bienvenidos para hacerlo.